Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo silenciar notificaciones de aplicaciones en Samsung Galaxy S9. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la pestaña más abajo Aplicaciones, está aquí. Y luego seleccionamos la aplicación que queremos silenciar, por ejemplo, bueno, correo electrónico, da igual, y luego pulsamos la opción, bueno, más abajo aquí, Notificaciones, y desactivamos las notificaciones para esta aplicación, y ya es todo, la aplicación ya está silenciada. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame ir comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.